A continuación vamos a hablar de un gran fichaje que podría hacer el Barcelona y es que da pasos de gigante, para cerrarlo hablaremos por otra parte de Dani Alves y su mensaje más culé en las redes sociales y más noticias del Barcelona os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo ya que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona va en muy buena dirección para cerrar el fichaje de un internacional español de la Premier League. El FC Barcelona quiere pasar rápidamente la página de la eliminación del Europa League en manos del Entracht y concentrarse en los objetivos que se mantiene para esta temporada y al mismo tiempo seguir planificando la próxima. La entidad azulgrana se prepara para volver a ser competitiva y pelear por todos los títulos pero para ello hay que tener la mejor plantilla posible. La dirección deportiva lleva algún tiempo trabajando en las incorporaciones para el verano. Andrea Christensen y Frank Kessier tienen sus acuerdos cerrados con el club de la Ciudad Condal pero no son los únicos jugadores que llegarán al Camp Nou durante este verano. El Barça trabaja en varias operaciones de manera simultánea y César Apilicueta es una de las patatas calientes en los despachos de Mateo Alemán y compañía. El lateral del Chelsea, según ha informado el diario Sport, será el próximo caso a resolver. El Barça le quiere pero habría renovado automáticamente su contrato con el conjunto Blue a consecuencia de una cláusula de su acuerdo por número de partidos diputados. De hecho, recientemente Thomas Tuchel destacó que se había efectuado. Sabía que iba a suceder la prolongación del contrato porque conocía el número de partidos. Son buenas noticias. Necesitábamos hacer que se quedase y extender su contrato. Me hace feliz que sea así. Sabéis lo mucho que confío en él. Sin embargo, eso no quiere decir que Apilicueta se quedará en el Stamford Bridge o que el Barça dé pelea por perdida. Sport ha informado que existe la convicción de que el lateral del Chelsea acabará vistiendo la blaugrana a partir del mes de julio. El propio futbolista cree que le liberarán de su contrato gratis por la situación que está viviendo el club y por la profesionalidad durante las temporadas que ha militado en el Chelsea. La misma información establece que el Barça tiene un principio de acuerdo con el jugador Navarro y que él tiene la disposición de jugar en el Camp Nou, de allí que esté intentando resolver su situación tan pronto sea posible. Así mismo está en el aire la promesa que le habría hecho Marina Granovskaya, directora general del Chelsea, Azpilicueta, de dejarle marchar en verano si ese era su deseo. El jugador es una leyenda en el club y no quieren que esté forzado a quedarse si ese no es su deseo. El internacional con España estaría más que encantado con la propuesta que le ha hecho el Barça y a nivel deportivo y también económico. Sería cuestión de tiempo mientras Azpilicueta resuelve los detalles con el Chelsea y se convierte en agente libre. En ese momento el cuadro azulgrana entrará en acción para ultimar los detalles y que el Navarro pase a jugar de blaugrana. Sería el tercer refuerzo del Barça para la temporada 22-23 y el segundo para la saga defensiva, acompañado por su compañero Andrea Christensen. Azpilicueta, además de ser una gran referencia en el lateral derecho, es el futbolista con mucho liderazgo. Por tanto, así está el tema Azpilicueta. Vamos a hablar ahora de Dani Alves y el mensaje que ha dejado el brasileño en redes sociales. Dani Alves quiso mandar un mensaje este viernes un día después de que el Barcelona se despidiese de la Europa League. La derrota ante el entrance de Frankfurt y sobre todo la masiva asistencia de aficionados alemanes motivaron el descontento de un barcelonismo al que invocó el defensa. Cuando decides ser de un equipo es porque ese equipo de alguna manera conecta contigo, conecta con tus valores y con tu manera de expresar tus sentimientos. Es como una relación de familia en todos los aspectos, comenzaba el mensaje del brasileño. Alves aludió a la unión de la afición en este amargo momento y pidió reforzar el sentimiento de la hinchada hacia el equipo. Cuando volamos, volamos juntos. Cuando corremos, corremos juntos. Cuando luchamos, luchamos juntos. Y cuando caemos, nos levantamos juntos. Ese es el valor de este club y es lo que nos une. Vizque al Barça a la mesquemade. El brasileño no pudo estar en el encuentro ante el Eintracht, ya que no está inscrito en la Europa League. Fue el único fichaje invernal que se quedó fuera al no poder estar inscrito todos. Minguesa, muy criticado, fue el titular en el carril derecho de la defensa, mientras que Serginho Des, el otro lateral derecho natural de la plantilla, entró en el segundo tiempo. Vamos a hablar ahora del tema de las entradas en el pasado Barcelona-Eintracht de Frankfurt. Y es que hay un dato tremendo con toda la controversia que ha habido. Este viernes continúan las dos resacas en Barcelona. La primera por la eliminación de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt. Y la segunda, si cabe, la que más escuece, la de la imagen de un Camp Nou con unos 30.000 alemanes repartidos por las gradas. Son muchas las voces relacionadas con el club que se han quejado de la masiva presencia de seguidores visitantes en el Estadio Cule. El propio Joan Laporta aclaró este viernes que harán cambios en la compra de entradas para que no se repita en el futuro. Sin embargo, hasta un episodio así tiene alguna parte positiva. Elena Ford, vicepresidenta institucional del club azulgrana, confirmó en Ketty Hugues la cantidad que se ha embolsado el club en concepto de taquilla. 3 millones de euros han recibido las arcas del Barcelona por la venta de entradas, una cifra ligeramente superior al premio económico que habrían recibido por pasar a semifinales. De haber superado el Eintracht, el club habría ingresado 2,8 millones de euros. Con la eliminación, también dicen que no los de Xavi a los premios para el campeón y el finalista. El que levante el trofeo se embolsará 8,6 kilos, por los que 4,6 se llevará al campeón. Esta temporada la entidad ha recibido un total de algo menos de 60 millones por los resultados en Europa League y Champions. Vamos a hablar ahora de las 8 finales que le quedan al Barça de Xavi Hernández. Con un partido disputado menos que sus rivales, el que el próximo 24 de abril disputará en el Camp Nou contra el Rayo Vallecano, al equipo de Xavi Hernández solo le queda mantener la trayectoria ascendente en la competición doméstica para terminar la temporada. Por lo menos con buenas sensaciones. Desde el aterrizaje del entrenador egarense en el banquillo azulgrana el pasado mes de noviembre, el Barça ha pasado de ser noveno y ver peligrar su presencia en la próxima edición de la Champions a situarse segundo. Suma 60 puntos, los mismos que el Sevilla y tiene una ventaja de 3 créditos con respecto al Atlético de Madrid, cuarto clasificado y de 4 con el Betis, quinto. Todo ello con un partido menos que sus perseguidores y el líder, el Real Madrid, que aventaja a los azulgranas en 12 puntos. El presidente de Barcelona, Joan Laporta, ha repetido en las últimas semanas que el objetivo de levantar la liga no es tan difícil, pero lo cierto es que el equipo azulgrana primero tiene que asegurarse su presencia en la próxima edición de la Champions. Pese al sinsabor de la segunda competición europea, tiene motivos el Barcelona para ser optimista con vistas a los últimos 8 partidos de la temporada, pues en la segunda vuelta de la competición doméstica todavía no conoce la derrota y encadena una racha de 7 victorias consecutivas. El calendario parece favorable para los catalanes que jugarán 3 partidos como visitantes, y otros 5 en el Camp Nou contra el Cádiz, el Rayo Vallecano, el Mallorca, el Celta y el Villarreal. No obstante, no se puede fiar, pues se medirán con tres rivales directos, Real Sociedad, Betis y Villarreal, en la pugna por jugar la Champions. El objetivo realista de conseguir el billete para la próxima edición de la Liga de Campeones, a poder ser como segundo, asegura sus ingresos indispensables para la dañada economía del Barcelona. El milagro del título pasa por ganar todos los partidos y esperar que el Real Madrid pierda un mínimo de 3 partidos en 7 jornadas, los mismos encuentros que ha dejado escapar en 31 jornadas. Y ya para acabar, volvemos a hablar del tema de las entradas en el último partido del Barcelona en Europa League, y es que Risto Stoikov se ha pronunciado al respecto. El Barcelona perdió por 2-3 en el Camp Nou ante el Eintracht, lo hizo en casa, aunque viendo las gradas más bien parecía que el choque se disputaba en Frankfurt. 30.000 alemanes disfrutaron de la victoria de su equipo, una imagen que, para la prensa, incluso para Joan Laporta, fue una vergüenza. Ver así el Camp Nou enfadó y mucho a Stoikov, mítico exjugador del Barça. Estoy indignado por la reventa, jamás desde los 90s hasta hoy había visto un campo así, dijo en TUDN. Eso sí, se puso a los pies de la hinchada rival por haber acudido en masa hasta la ciudad condal para disfrutar del partido. Es un factor que hay que respetar por parte de la gente de Alemania, los aficionados del Eintracht. Stoikov no entiende en qué se ha convertido el club de sus amores. Yo siento los colores del Barcelona y por poco se me saltan las lágrimas. De esos 15 partidos invictos, más de la mitad fueron un desastre. Así de claro, apuntó. Los hay que escriben lo que les da la gana y tienen los ojos tapados. Pero yo sudé y vestí esa camiseta. Cuando digo que es un desastre es por algo. Hay quien no quiere ver más allá, cerró. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!